Un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió por seis meses al gobernador del Departamento de Arauca, Facundo Castillo, por el contrato de la fiesta de Cravo Norte de Arauca en plena pandemia del COVID-19. En mérito de lo expuesto, la Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal en uso de sus facultades legales resuelve declarar probado y no desvirtuado el primer cargo formulado a José Facundo Castillo Cisneros en su calidad de gobernador del Departamento de Arauca, acorde con las consideraciones expuestas y, en consecuencia, imponer la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis meses. El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, respeta la decisión de la Procuraduría y que en ocho días tendrá que presentar la apelación. La verdad, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, respeto las decisiones del órgano de control. Como ustedes muy bien saben, un fallo en primera instancia donde ordena una sanción de seis meses. Lo que viene enseguida es que nos dieron ocho días para que nuestro apoderado pudiera sustentar la apelación y luego irse a segunda instancia. Me tiene tranquilo porque es un fallo primero en primera instancia. Segundo, existe una gran sustentación jurídica para la defensa en la segunda instancia. Los apoderados del gobernador de Arauca tienen como sustentar la apelación y que este contrato nunca se ejecutó. Es un contrato que nunca llevó a cabo a la vida jurídica. Es un contrato que nace para poderse liquidar y que nunca hubo ninguna erogación por parte de la administración. Esto nos lleva, todos muy bien sabemos que las fiestas de Caronorte todos los años se realizan, que es un proceso que se inició antes de la pandemia y que para poderse liquidar se tenía que firmar. Esto nos lleva a que tengamos una muy buena sustentación jurídica. Confío en nuestra defensa, confío en el órgano de control y sé que con la voluntad de Dios y la sustentación jurídica vamos a salir avante en la segunda instancia. El primer mandatario de los araucanos señaló que no se puede decir si es una persecución política. No puedo decir, la verdad no puedo decir. Yo pienso que hubo una denuncia pública por medio de comunicación y pues era la función del órgano de control poder iniciar la investigación y acá ellos toman una decisión que la respetamos y nos vamos a apelación a la segunda instancia. Facundo Castillo, gobernador de Arauca, le envió un mensaje a todos los araucanos de tener tranquilidad que él fue electo para cuatro años. Sí, decirle a los araucanos que tengamos la tranquilidad. Es un fallo en primera instancia que nos permite apelar la decisión y poderla llevar a la segunda, poder mostrar y probar en la segunda instancia de que no hubo una falta disciplinaria y que eso nos permite poder seguir en el cargo. Tengamos la plena tranquilidad que seguimos como gobernador, seguimos desarrollando nuestras funciones y seguimos construyendo el futuro por Arauca. De la administración departamental no se le giró un solo peso al contratista de estas fiestas. No salió ningún peso, no se firmó ningún acta de inicio. Simplemente se firma el contrato porque ya existía un acto administrativo adjudicando el proceso y teníamos dos vías para poderlo deshacer. Uno, demandando ante el tribunal administrativo el proceso o dos, firmando el contrato para terminar de manera bilateral, que fue la vía que escogimos. Acá, en este caso, necesitamos la vía más rápida debido a que estábamos en una pandemia y que necesitamos trasladar los recursos al sector de la salud para el pago de nómina, para compra de insumos, para compra de protección para nuestros profesionales de la salud. Y fue la vía más oportuna y más rápida que escogimos, que era la liquidación bilateral. Esperamos que estos argumentos sean un sustento válido y que el órgano de control pueda revocar el fallo en segunda instancia. Por el momento, Facundo Castillo Cisneros seguirá ejerciendo sus funciones como gobernador del Departamento de Arauca.